En el terreno de juego, el cuadro de los rayos del Necaxa, el equipo de los rojinegros del Atlas que va a tratar de defender al máximo su posición, que en este instante es la 10 de la tabla general. Somos tolerancia, todos y todas somos uno por nuestro fútbol. Juega limpio, siente tu liga. Esperando a que le den el aviso para que haga sonar su silbato, el central ya platicaremos de todo lo que puede implicar el resultado de este partido. Echan dar sus cronómetros, señoras y señores, a rodar el balón, es tiempo de fútbol. El conjunto de los rayos del Necaxa hoy con este uniforme en oscuro, Anselmo. A ver, Guito. Yo también me quedo con dos goles. No sé en la distribución, en cómo entregarlos, pero yo creo que vamos a disfrutar de dos goles. Yo creo que va a haber dos goles. La distribución lo tengo muy claro, pero no lo puedo decir porque es mi amigo. Paradel aparece otra vez con la zurda en el fondo, Camilo. En una doble acción, el seleccionado nacional colombiano se termina quedando con el balón porque además... Que algún bote le puede llegar a ser una mala pasada al guardameta que en dos tiempos se quedó con el esférico. Aquí Monreal la prende de derecha. Por poco, Jaycee nos regala un golazo, este número 30 de los rayos del Necaxa. Sí, se levantó toda la gente justamente aquí en el estadio de Victoria. Va a venir aquí el servicio a buena altura. El intento en el complemento en el fondo. Está Ezequiel Unzaín alcanzando a contener y fue el mudo. El hombre que en segunda instancia estaba haciendo el remate de cabeza. El balón iba directo ahí a la portería, pero bien colocado. Marca personal, ahí ve usted formadas las parejitas dentro del área. El balón que ya viaja, segundo palo. Camilo a una mano, la oportunidad en el contrarremate. El balón que pega en la defensa le vuelve a caer aquí otra vez al conjunto del Necaxa. Si no finto, no burlo. O sea, él tira la pelota larga y al choque. Y cuando te están midiendo muy bien en la doble marca, es muy difícil hacerse. Allá va otra vez el Gary. Qué bonita triangulación con Jeremy. Aquí está Saldívar con cabeza levantada. Manda a centro el intento de remate de Raiful. El contrarremate. El balón por un lado de la portería del Necaxa. Ahí quedó Mateo con la oportunidad García. El de los zapatos entre amarillo y verde para tratar de culminar la... Y saludos a toda la gente ahí en Guadalajara. Ahora, el hecho de que le sirva el empate al jugador rojinegro no es que vengan a proponerlo. Van a buscar ganar. Viene el mudo. El mudo de frente. El mudo con la derecha. Y atrás un Sae. Se la colocó bien. Se perfiló de manera extraordinaria. Esperando el triunfo del equipo de sus amores. Aquí el cobre en este servicio de mano. La deja atrás el mudo. Dejando para Jeremy. El derechazo por parte de Aldo Rocha. Mira el balón que sale con potencia. Sí, Hugo, pero carente totalmente de dirección. Aquí viene el Guti Oliveros. Tocó y se va hacia el frente. Dejando en la opción para apurado el centro. La oportunidad aquí en el disparo que termina quedando. Y no se puede capitalizar la opción en esta llegada que intentaba precisamente el Guti. Mientras vemos esta espectacular toma de la luna. Qué hermosa toca haya. Pues vamos a ver aquí, señores, qué es lo que puede aprovechar el Ecaxa con el cobro de este tiro libre directo. Aquí viene el disparo. El balón que pega en la barrera. El contrarremate. Y atrás la tiene San Camilo. Sin problema alguno. Murillo que aquí deja en corto para Paulo Ramírez. Cuando repasamos la tabla hasta el momento. Aquí dejando ya para el mudo Aguirre. Otra vez John Murillo. A ver qué puede venir con este disparo. El balón con potencia por parte de Paulo Ramírez. Que jaló del gatillo con la zurda sobre un Zain. Aguantó, aguantó ahí en el fondo. Y alcanzó a quitarle por completo la velocidad. Más retrasado en posición que el número 7 que ha entrado en este segundo tiempo. Aquí al servicio. Está el remate de Cambindo. El balón picado, peligroso. Sale Camilo Vargas. Se lo termina encontrando. Y termina obviamente quedándose con el esférico. Parecía que estaba bien referenciado en la marca por Mora. Que además es un jugador que tiene muy buenas virtudes en el juego aéreo. Sin embargo, el movimiento de anticipo. Era con este servicio y ya sale un Zain otra vez. De alguna forma decía que lo exigió y respondió con buena técnica. Y ahora viene en esta conducción precisamente Kevin Nante. Espera, curado, manda servicio. El balón que parecía iba a llegar exacto a la cita. Oye, en la situación anterior a Montes ya lo advirtieron porque está amonestado. Lleva tres faltas seguidas. Vamos a ver aquí a Raifu. A una mano. Un Zain le quita la oportunidad de que haga una acción como la que le aplicó a los Tigres. En el cobro del tiro libre directo. Fulgencio, por supuesto. Vean la cara del chamaco. Recoge pelotas. Ojalá sea un intenso cierre de partido para ese contacto. Sobre Nervo se pedía también una mano. Aquí la posibilidad de la salida. En el contragolpe. El toque dejando ya para donde está Parabela. Parabela se van a amar a sacar el disparo. No. Prefirió venir con el servicio abierto. Y ahora el tiro en la respuesta. Y atrás está respondiendo bien Camilo Vargas. En menos de un minuto, señores. Dos acciones de peligro sobre los marcos. Sí, aparecieron dos muy buenos arqueros. Se mira la de Parabela. Se acerca Raimundo Fulgencio para sacar alguna cosa de la cancha. Mientras tanto viene el servicio cerrado. Es que a dos puños resuelve el arquero Vargas. La tiene Kevin Ante. Kevin Ante. Kevin Ante. Con este tiro. El balón se ve elevando. Se ve elevando. Con potencia Anselmo. Los rayos quieren cerrar fuerte. Quieren tronar con todo al final del juego. Es lo que está buscando el público. Que tengan llegada. Que hagan goles. Se emocionan. Este Kevin lo intenta. Alexis a realizar el primer intento de remate. Aquí está. La buena oportunidad. El complemento. Y esto hubiera sido una historia maravillosa que no pudo completar Alexis. Porque vino al contacto de cabeza en el fondo. Y para tratar de cerrar la pinza llegaba Peña. Ante esta buena opción que le dejaba Diver. Pero cuando ya contactó el balón. Prácticamente iba a la par de él. Rumbo hacia las afueras del terreno de juego. Anselmo Alonso. ¿Qué fue tú? Sí, no. Él hace ahí la señal. Como si hubiera habido un contacto en posible mano. Pero no. Aquí está el servicio. Remate con exceso de mirada. Y apenas se ponga el balón en movimiento. Es muy probable que escuchemos el silbatazo final. Se termina el partido. Donecaxa y Atlas, señoras y señores. Empatan a ceros. Hay clásico tapatío en el play-in. Atlas contra Chivas. Es lo más importante del resultado de este partido.